Yotuberos, aquí aparece una persona y cada vez que agita el móvil de arriba hacia abajo se escucha el sonido de un latigazo y es muy fácil de instalar en nuestro teléfono móvil damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre Látigo de Sheldon damos un clic sobre la pestaña Instalar y Aceptar nuevamente pulsamos Instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalado el Látigo de Sheldon en nuestro teléfono móvil para encontrar Látigo de Sheldon, vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre el icono de Látigo de Sheldon aparece esta ventana, pulsamos sobre Látigo de Sheldon y se escucha un latigazo si agitamos el móvil de arriba hacia abajo, siempre aparecerá el sonido de un latigazo así de fácil y sencillo, si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo poner un sonómetro en tu teléfono y este link para aprender cómo poner una brújula 0 3D a tu teléfono y este link para aprender cómo poner un nivel de burbuja a tu teléfono y este link para aprender cómo medir longitud y diámetro con el teléfono ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!